Yo creo que hace años no había tantos premios, ni había tantos premios ni había tanta prensa. Ahora todo se ha magnificado, hay muchos premios, hay muchas galas, porque cada gala es un auto-homenaje hacia el que lo organiza también, porque puede juntar estrellas del mundo del fútbol y también se vende. Y luego al final, el hecho de que haya tanta prensa, hay mucho más ruido mediático, hay más polémica, porque al final la polémica sabemos que tiene su vidilla y tiene su venta, no lo vamos a negar. Entonces yo creo que lo achaco un poco a todo esto. Aquí hay mucho ruido excesivo, pero bueno, al final es donde estamos metidos. Esto es un deporte, pero cada vez es más una especie de show business para todos.